¿Qué tal? Reciban el saludo del equipo de profesionales de esta casa. Vamos a resumir las noticias que se han sucedido y que han llegado a la redacción este miércoles 17 de junio. Son muy variadas, muchas de ellas tienen que ver directamente con nuestra localidad, así que vamos ya con las mismas. Comenzamos desde el Ayuntamiento de Almonte, seguimos divulgando para ustedes cómo se encuentran las diferentes convocatorias de empleo, como la que tiene que ver con la contratación de 15 auxiliares de domicilio para la empresa SADA. Bueno, pues el anuncio número 11 nos habla del Tribunal Calificador para la contratación de esos 15 auxiliares, de las pruebas de selección, del baremo y de la valoración que se ha llevado a cabo con el acuerdo pertinente. Si quieren consultarlo, lo tenemos en la última entrada del blog de Donana Comunicación. Vamos a cambiar de asunto ahora ya comunicados que proceden de otras entidades. Nos centramos en los datos de hace unos minutos del coronavirus. En Huelva, sin cambios. En Andalucía, 10 nuevos positivos, un fallecido, 128 personas curadas. En Huelva, sigue un solo hospitalizado, todavía en UCI. Vamos a continuar con más cuestiones. Ahora les hablamos desde la Junta de Andalucía, titular que tiene que ver con nuestra playa. Los consultorios de Matalascañas y Mazagón reanudan su actividad 24 horas. Dentro del plan de refuerzo sanitario en la costa, ambos centros, se nos dice desde la Junta, contarán con dos equipos de urgencias integrados, cada uno por médico y enfermera, que posibilita el establecimiento del doble circuito de asistencia a pacientes COVID y no COVID. Se describen todos los pormenores acerca de esta reapertura. Ahora les hablamos desde la Junta de Nuevo, que nos dice ayuda a las 7.200 temporeras marroquíes atrapadas en la provincia en las cuestiones para facilitar su retorno. Las mediadoras interculturales de la Dirección General de Políticas Migratorias de la Institución Autonómica reúnen los informes que pide el consulado para tener todo listo cuando Marruecos permita su vuelta. Ahora desde la empresa de la gestión del agua y los residuos, Giasa, nos comenta que garantiza el suministro del entorno de Doñana y el condado ante posibles situaciones de sequía. La empresa pública recupera y pone en marcha un bombeo en Lucena que permite transportar agua bruta hasta la estación de transferencia de Rociana. Y en el texto, todos los pormenores. Más cuestiones que tienen que ver con Playa de Matalascaña. Este nuevo, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, Bella Verano, ha presentado en la provincia el plan de playas seguras. El litoral onubense contará con 476 auxiliares de playas y material de seguridad que incluye 37 vehículos de rescate y 2.000 metros de pasarelas. Ha hecho esta presentación en la vecina playa de Mazagón. Vamos ahora con comunicados que nos llegan desde la Federación Onubense de Empresarios. Por una parte, empresarios y sindicatos presentan en la jornada de mañana, 18 de junio, jueves, sus propuestas económicas post-COVID-19. Así que estarán presentes el presidente de la FOE, José Luis García Palacios Álvarez, acompañado por los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, Sebastián Donaire y Emilio Fernández. Más cuestiones. El Instituto Superior de Gastronomía becará a cinco socios de la Federación Onubense de Empresarios. A partir de la firma de un convenio de colaboración, en virtud del cual se concederán esas cinco ayudas por el importe total de la matrícula del primer curso que realicen otros tantos asociados a la citada organización empresarial. Vamos a seguir de este otra institución, la ACMAN Comunidad del Condado de Huelva. Ejemplo de buenas prácticas en la localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La directora de Proyectos de la Entidad Condal ha participado en el curso Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las Entidades Locales, organizado por el Fondo Galego de Cooperación y Solidaridad. Vamos a continuar ahora desde la Junta, concretamente Educación, que aumenta la oferta de FP en la provincia con tres nuevos ciclos de grado superior. Junto con esas titulaciones, otras novedades para el próximo curso son un ciclo de formación profesional básica, un programa específico de FPB para alumnado con necesidades educativas especiales y un ciclo de grado medio para adultos. La descripción en páginas, concretamente en la entrada del blog. Vamos a seguir, lo hacemos con la Consejería de Cultura, nos anuncia que ha convocado las ayudas para la creación y las salas obligadas al cierre por la COVID por un importe global de 2 millones y medio de euros. La consejera Patricia del Pozo ha asegurado que las dos líneas aspiran a reactivar el sector cultural de Andalucía tras la crisis sanitaria. Vamos a hablarles de más cuestiones. A continuación, nos vamos ya a las notas de prensa que nos remiten diferentes formaciones políticas, siempre y cuando tengan que ver, directa o indirectamente, con nuestro término municipal. El Partido Socialista critica que la Junta elimine las urgencias 24 horas en El Rocío, que llega en verano a 150.000 habitantes. Los socialistas han anunciado que presentará mociones en todos los pueblos afectados por estos recortes. Así lo ha hecho la parlamentaria andaluza por el PSOE de Huelva, María Márquez, junto con la secretaria local en la aldea del Rocío, Macarena Robles. Continuamos con más partidos políticos. El PP valora la apuesta por la cultura de la Junta tras, nos dicen, 37 años de inercia de los gobiernos socialistas. La portavoz de los populares, Paquí Rosa, ha señalado que se trata de un compromiso sin precedentes del gobierno de Juanma Moreno con un sector especialmente castigado por el COVID-19. Son 15 millones de euros para los sectores del libro, el cine, el audiovisual, artes escénicas, visuales, música, flamenco, diseño, moda, así como patrimonio histórico. Nos vamos ya a otra sección que nos gusta mucho para tomar el pulso al trabajo de nuestros compañeros y completar nuestra información. La revista de medios digitales. Huelva información. El juez cita a declarar como imputada a la mujer que acusó a Aníbal Domínguez del crimen de Almonte. La comparecencia de la usuaria de Facebook investigada se producirá en La Palma del Condado el lunes 29 de junio a las 12 de la mañana. Así lo ha publicado. Huelva información. Vamos a continuar. Lo hacemos de nuevo en este diario que también tiene su versión en papel. La delegada del gobierno andaluz ha presentado en Huelva el plan de playas seguras en referencia a el comunicado que ya hemos destacado a todos ustedes. Andalucía Información. Ignacio Caravallo, presidente de la Diputación, convoca un cónclave de alcaldes de la provincia el día 23. Dice, ahora que empezamos a superar la parte más crítica de la crisis sanitaria tenemos que prepararnos para diseñar la recuperación de la provincia. Diario digital Huelva Red. El vuelco de un camión provocó el corte de la A49 a la altura de Boyullos Par del Condado. Tuvo lugar el suceso en la jornada del 16 de junio. Afortunadamente no se produjo ningún herido. Vamos a continuar y lo hacemos con otra sección. Saben que nos gusta echar una mirada a lo que publican diferentes entidades en Facebook. Si nos parece de especial interés lo divulgamos en el boletín. Comenzamos con el Ayuntamiento de Almonte. Ha publicado un bando municipal sobre incendios forestales. Extracta lo siguiente. Se prohíbe el uso del fuego en terrenos forestales, zonas de influencia forestal, franja de 400 metros circundantes durante la época de peligro alto entre el 1 de junio y el 15 de octubre y en particular la quema de vegetación natural, de residuos agrícolas y forestales, encender fuego para la preparación de alimentos o cualquier otra finalidad incluidas las áreas de descanso en la red de carreteras, las zonas recreativas de acampada aún estando habilitadas para ello, el uso de fuego en las calderas de destilación, hornos de carbón y piconeo, así como el uso del fuego en la actividad apícola. Más asuntos. El Ayuntamiento de Almonte ha reproducido un post por el cual nos anuncia que el grupo Scout está organizando una recogida de alimentos por la provincia de Huelva y que en Almonte será el día 18 de junio, es decir, mañana jueves, entre las 6 de la tarde y las 8 en la Plaza Virgen del Rocío en el porche del Ayuntamiento. En Matalascañas harán lo propio el 17 y 18 de junio previo contacto con el grupo Scout. Más cuestiones. El Pachoe de Almonte nos dice que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en el Pleno del Congreso de los Diputados que el 16 de julio se celebrará el homenaje de Estado a las víctimas de la pandemia y a los servidores públicos que han luchado en primera línea. Otro tema interesante. En esta oportunidad del Partido Popular de Almonte la Junta de Andalucía vuelve de nuevo a demostrar nos comentan en el post su compromiso por el empleo en esta ocasión otorgando subvenciones a los ayuntamientos. El Ayuntamiento de Almonte va a recibir concretamente un total de 405.414 euros. Las asignaciones son de 18 a 29 años casi 184.000 euros de 30 a 44 años 132.600 euros aproximadamente de 45 a 64 años casi 89.000 euros dentro de los planes de Empleo Iniciativa Aires. Desde el Distrito Sanitario Huelva Costa Condado Campiña nos dicen que no volvemos a la normalidad. Lo ha compartido el condado, el Distrito Sanitario al que pertenece el Centro de Salud de Almonte. Se nos informa de que se necesitan doble circuito en los centros para atender con seguridad a profesionales y pacientes y que el riesgo de brote por coronavirus es alto y en la provincia más y cabe por el bajo índice de seroprotección y la alta afluencia de visitantes esperada. Así que, pues por supuesto tenemos que seguir teniendo especial cuidado y respetando la labor de los sanitarios. La hermandad matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte continúa con la labor entre todos hacemos hermandad de carácter social. Quiere dar las gracias a los que durante mayo se han sumado a la campaña a través de la entrega de alimentos donativos o la compra de packs solidarios. Se dice que gracias a los vecinos de las calles se han organizado para que se pudiera aportar un granito de arena también a la Asociación de Comercios El Chaparral, Centro Madre de Dios, El Ampadirías La Ribera y tantas personas que han colaborado de manera anónima. Hace falta seguir apoyando esta iniciativa. Continuamos con APRED y sus prácticas restaurativas. Se ha publicado un vídeo y concretamente se explica qué son esos círculos restaurativos. Y, pues por supuesto para esa afable relación entre personas de nuestro entorno, familia, etcétera, pues se pide que todo el que tenga un problema en ese sentido que no dude en ponerse en contacto con la Asociación APRED a través de los contactos como digo que establece. Vamos ya a cambiar al perfil de Twitter donde nos gusta compartir noticias locales, también temas de seguridad pública y los datos de Junta Andalucía y Gobierno. Comenzamos en esta oportunidad con lo local. La Asociación Parque Donar nos recuerda que el próximo domingo 21 de junio se continúa con las actividades de voluntariado. En esta oportunidad la señalización de senderos como siempre respetando la normativa actual. Esa es la segunda actividad que organiza ya este colectivo. Datos del Ministerio de Sanidad recién publicados. En esta jornada los casos diagnosticados ya ascienden a 244.683. el número de personas fallecidas sigue sin ser actualizado. Así que estaremos atentos a cuando se modifique entendemos aproximadamente en los próximos días. El cambio se solía producir anteriormente cada semana en los últimos tiempos. La Junta de Andalucía nos habla, nos resume, nos condensa los datos del coronavirus de las últimas 24 horas, positivos 10, concretamente tres ingresos en hospitales un fallecido 128 personas recuperadas. Recordamos ese cero en cuanto a nuevos positivos, también cero en cuanto a personas recuperadas en Huelva con unas cifras bastante bajas salvo los seis nuevos casos en Málaga, los tres en Cádiz y el de Córdoba. 95 personas recuperadas en las últimas 24 horas en la provincia de Málaga. Nos alegramos especialmente. En cuanto a la ocupación de los hospitales en Andalucía, pues ahora mismo 48 personas, 14 de ellas en la UCI. Regresamos a temas locales, rueda de prensa en la jornada de hoy, pueden verla en nuestro canal de YouTube Doña La Comunicación, de el titular de Deportes del Ayuntamiento de Almonte, el concejal Iván Hernández nos habla de la apertura de las piscinas municipales. Más asuntos, bueno, pues como no puede ser de otra forma, estamos atentos, muy atentos a las retransmisiones de esta tarde, la misa tradicional a las 8 y 4, 8 y 20, ya estamos ahí, también la salve en torno a las 10 menos cuarto. recuperamos más cuestiones de interés, por ejemplo, un vídeo interesante que hemos realizado Doña La Comunicación bajo el lema Calles Limpias, tarea de todos y que nos recuerda que hay un servicio de recogida de enseres previa llamada por teléfono, es decir, nunca ha sido más sencillo, por tanto, pues se quiere desterrar por parte de la Concejalía de Servicios del Ayuntamiento esas imágenes de personas que no respetan las reglas del civismo y que depositan cualquiera enser al lado del contenedor. Vamos a concluir, ya lo hacemos con la página de Facebook de Doñana Comunicación, aquí vamos a encontrar más detalles comenzando por el enlace a todas las noticias que les hemos presentado con anterioridad, tenemos más propuestas de nuestros tradicionales colaboradores como la página Oído Comida, con la oportunidad de cocinar el sábado 20 de junio a las 12 del mediodía esperamos con avidez ese contenido para compartirlo en nuestras redes, también, por supuesto, les decimos que tenemos todos los datos que acabamos de trasladar a todos ustedes, llegados desde la Junta, también desde el Gobierno de España, ya hemos hablado de esa actividad organizada por la Asociación Parque Dunar, domingo 21 de junio, jornada de voluntariado, señalización de senderos dentro del proyecto Libera, si quieren contactar pues lo tienen muy fácil revisando el cartel que está presente en nuestra página, también se comenta por parte de la Biblioteca de Almonte de Matalascañas los horarios actuales, hay que decir que según las medidas pues de lunes a viernes en Almonte de 10 a 1, de 5 a 8 con entrada por el Callejón de los Granados más detalles en el post en cuanto a la Biblioteca de Matalascañas horario excepcional hasta el 30 de junio solo por las mañanas hasta esa fecha de las 9.45 a las 13.30 horas se irá actualizando ese contenido como digo más información tanto en la página de la Biblioteca Municipal Ana María Matute como en la de Doñana Comunicación en el ámbito deportivo tenemos una sexta edición ya de la Liga de Comunidades Autónomas de Ajedrez Online lo tenemos encima podemos apuntarnos y sumar puntos para Andalucía nos van quedando poquitas cuestiones hemos publicado noticias que nos han parecido especialmente importantes que nos sirven para resumir la jornada el Partido Socialista ha criticado que la Junta elimine las urgencias de 24 horas en el Rocío nos dice la aldea llega en verano a 150.000 habitantes también Giasa garantiza en otro comunicado el suministro del entorno de Doñana y el Condado ante situaciones de sequía y pues por ejemplo desde la Junta los consultorios de Matalascañas y de Mazagón reanudan su actividad 24 horas dentro del plan de refuerzo sanitario en la costa vamos terminando ya como les digo pueden seguir contactando porque tenemos muchas otras noticias para estar al día absolutamente de todo el ayuntamiento que publicaba su bando municipal acerca de la prevención de incendios forestales esa posibilidad de contribuir con alimentos que están siendo recogidos por el grupo Scout lo recuerdan jueves 18 de junio de 6 a 8 de la tarde en el porche del ayuntamiento se nos pide desde el consistorio que colaboremos y esa publicidad muy interesante también que se está divulgando les animamos a que lo hagan sobre la posibilidad como digo de turismo ecuestre en nuestro municipio que ha sido pues como digo promocionada por el ayuntamiento de Almonte formas y maneras de la nueva normalidad también hemos comunicado que el juez cita declarar como imputada a la mujer que acusó a Domínguez del crimen de Almonte más todas esas noticias de interés en el apartado de empleo nos vamos marchando ya si queremos anunciarles y recordarles que mañana por la tarde jueves tenemos pleno la segunda parte por decirlo de algún modo del pleno en esta oportunidad extraordinaria del ayuntamiento de Almonte con los puntos que se quedaron del jueves anterior bueno pues desde las 6 de la tarde estaremos con esa doble retransmisión tendremos el pleno y por supuesto también parará para la salve y para continuar si así fuese necesario lo dejamos aquí agradecemos su atención seguimos trabajando para ustedes y por supuesto siguen los contenidos de referencia cercana y también el servicio público en esta televisión y en este medio que es el de ustedes Doñana Comunicación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!